Estas son las razones por las que Nathan Kress de iCarly no ha vuelto a la televisión. iCarly fue una exitosa serie de Nickelodeon que estuvo al aire del 2007 al 2012. Durante sus seis temporadas logró convertirse en un clásico del canal. Su elenco protagonista tuvieron mucha popularidad mientras el proyecto estuvo al aire, e incluso se convirtieron en ídolos adolescentes muy influyentes. Sin embargo, al terminar la serie, pocos fueron los actores de iCarly que lograron continuar con una prolífica y exitosa carrera en el medio, pues a pesar de también haber hecho otros proyectos ajenos a iCarly para Nickelodeon y otras productoras, no lograron sostener el mismo ritmo ni tampoco el mismo reconocimiento que habían ganado con la serie juvenil. Nathan Kress, quien interpretó a Freddie Benson, fue uno de los menos afortunados en cuanto a proyectos posteriores, pues a pesar de hacer otras series y películas, no ha logrado replicar el éxito que tuvo con iCarly, además de que decidió enfocarse más en su vida personal, pues se casó y ahora es padre de una bebé. Mucho se dice de lo que en realidad pudo haber pasado con el joven actor, porque ya no lo hemos visto en nuevos proyectos de cine o televisión. Sin embargo, las razones no son tan escandalosas como creeríamos, solo que el actor tenía otra visión para su futuro después de iCarly. Número 1. No era su vocación. La actuación no fue algo que Nathan buscó por su propia vocación, al contrario, fue su madre quien lo incursionó en películas y series, comenzando como actor de voz en la película Vape en 1998 para un personaje secundario. Número 2. Se casó muy joven. Solo fueron 4 meses de noviazgo y el actor se casó con London Elsie en 2015, por lo que su carrera se vio truncada durante un buen tiempo, ya que él quería enfocarse solamente en su nueva familia. Número 3. Estrella de un solo éxito. Freddie Benson ha sido su único papel más destacado, pues iCarly ha sido el único proyecto donde ha tenido un gran éxito, a pesar de haber trabajado en más películas y series. Número 4. Suficiente dinero para retirarse. Gracias a su sueldo y las regalías por su participación en iCarly, el actor amazó una fortuna de más de 20 millones de dólares, por lo que contaba con el suficiente dinero para retirarse luego de no encontrar una nueva oportunidad en cine o televisión. Número 5. Tuvo una hija. A dos años de casarse, el actor y su esposa London Elsie dieron la bienvenida a su primera hija, por lo que volvió a alejarse del medio del espectáculo para dedicarle más tiempo a su familia. Número 6. De actor a director. Volvió a dos series de Nickelodeon como director de varios episodios, sin embargo estos programas no han alcanzado ni un poco del éxito que obtuvo con iCarly. Número 7. Papeles diferentes. Incursionó en géneros diferentes en cine, como en la película de suspenso Tell Me Howe ID. Sin embargo, ni la película ni su interpretación fueron destacables, por lo que los otros productores no creen que el actor sea rentable para proyectos mayores. Y estas han sido las razones por las cuales Nathan Kress de iCarly no ha vuelto a la televisión. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.